qué tal mis amigos del canal estamos en un vídeo reacción de la nueva jack t8 pro es un vehículo que ha sido lanzado o presentado en este mes a nivel internacional se presentó hace unos cuatro o cinco meses en china pero ya ahora a nivel internacional se ha pronunciado su relanzamiento está equipada en el diseño muy elegante vemos características que nos atraen mucho y en este vídeo reacción tratamos de capturar nuestras impresiones acerca de las modificaciones que ha tenido esta jack t8 pro a comparación de la versión jack t8 normal y esperamos que se llegue a nuestro lado del continente que este 8 pro es la nueva era en tecnología con nueva calidad las cosas que le van a hacer este vivir una nueva experiencia tanto en conectividad como en estilo vemos estos faros de un diseño muy moderno con luces led tanto en la parte frontal como en la parte posterior iluminación diurna la hacen muy atractiva vienen esas luces se ven imponentes en la parte delantera con esa malla cromada en la parte lateral también se ve muy robusta tanto en altura en el frontal tiene un rediseño en los faros que le hacen espectacular unos aros bitono número 18 en la parte de atrás los posteriores unos alojo en una luz de tipo c tiene entrada por llave de proximidad con unos logotipos en el piso vean el interior es muy detallado y tiene mucho mucha presencia de cromo y se ve tecnológico también y elegante este diseño en forma de t en la parte central con esa pantalla de 10 pulgadas vertical con todo el estilo de esta de una sub con los asientos estilo butaca con estas costuras y esta forma de la butaca que te da una sensación de estar una camioneta una suv con encendido por botón viene esta tablero digital de 7 pulgadas que la hace llamativa a la vista y a la vista mucha información en el panel central habíamos mencionado la pantalla vertical de 10.4 con un diseño en t que es táctil para modificar el tema de climatización y presión de los neumáticos también tiene conexión por bluetooth con apple carplay y android auto también se puede desconectar tu móvil y ver lo de tu móvil en la pantalla central la conectividad ha variado y ha mejorado en ese sentido cámara de reversa con visión de 360 como se puede apreciar en las imágenes me parece muy bien el diseño exterior es muy robusto tiene un frenado electrónico por botón y me parece que tiene el asistente para lo que es pendientes en la parte posterior se ve bastante espacio cómodo confortable aparte tiene la ventilación para la segunda fila y un cargador usb inteligente para que marca la carga aparte en el asiento posterior pueden ir dos personas y un apoyo abrazo para poner algunas bebidas también anclaje es así para los niños en realidad me parece muy bien una de las primeras reacciones que estoy viendo este vídeo se ve bastante agradable en el techo un tipo sunroof bueno es un sunroof para lo que es la visión y ventilación en el interior en la parte posterior luces led los espejos son abatidos electrónicamente en unas pisaderas el logo de jack se ve imponente en la parte frontal en sí es muy agradable a la vista y es se ve como que un vehículo muy robusto para todo tipo de terreno por más que la atracción sea un 4 por 2 y la motorización vamos a hablar de la motorización este vehículo se ofrece con un motor 2.0 diesel que te ofrece 139 hp de potencia y en la versión de gasolina que tienes un motor 2.4 con tecnología mitsubish que te ofrece 211 caballos de fuerza que le hacen muy apropiada en potencia para poder ir por terreno no afirmado por pista en altura en tierra en lodo en fango en realidad el vehículo se ve robusto para ser un vehículo este 4 por 2 y a la vez imagino que el precio va a ser competitivo ya que estamos hablando que entra el segmento de los vehículos ya presentados hace poco como f70 y puerr así que si está menos de 20 mil dólares va a ser un vehículo sumamente atractivo no solamente por la calidad del diseño que acabamos de ver en imágenes también por el precio si cuesta menos de 20 mil dólares yo creo que va a ser una gran alternativa y si es que está 18 19 mil dólares que es lo que se pronostica porque la versión de 8 cuesta promedio 16 mil 500 dólares en perú digamos que este vehículo que es la t la t8 pro debe valorizarse entre unos mil a dos mil dólares sobre el precio actual y sería un buen beneficio para las personas que están buscando comprarse una pick up en este segmento y aparte de la calidad de los materiales es muy muy bueno y las experiencias que han tenido muchos usuarios con ya no se ve apropiada yo diría que a mí personalmente me ha agradado mucho el diseño es parte de mí de mi percepción y lo que es este compartir este vídeo reacción yo la veo yo la veo muy bien la camioneta y tanto en la parte de diseño exterior como en el interior que la hacen muy confortable ya cuando llegue veremos todos los accesorios que le han agregado tanto en seguridad no solamente en el tema de los asistentes también en el tema del frenado de pendientes y si es que cuenta con este con discos en las ruedas en las cuatro ruedas vamos a conocer más detalles pero a primeras impresiones en el lanzamiento en el vídeo oficial de la marca que presenta para el mercado internacional se ve muy agradable no solamente en diseño en características en tecnología y sería una muy buena opción para todas las personas que están buscando una pick up a un rango de un precio atractivo que podría bordear como les comenté de 18 mil a 20 mil dólares y sería una muy buena opción peladísima en el mercado de las pick up asiáticas como que competiría directamente con gris wall power o con changan f70 aunque changan f70 está en un precio algo mayor y poder está bordeando los 20 mil dólares pero si ésta llega a un precio menor de 20 mil dólares para mí sería una excelente opción de compra así es que amigos gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en el canal agradecemos sus comentarios y lo dejamos con imágenes de este vídeo de jack t8 pro que les va a gustar mucho en el tema de características y en el tema de accesorios tanto en el interior como en la parte exterior así es que por mí ha sido un gusto haber presentado este vídeo como una de las primeras reacciones en nuestro canal y no te olvides de suscribirte de activar las notificaciones de estar al tanto del contenido que subimos muy frecuentemente en el canal y gracias por compartir aquí en puro motor perú nos vemos en un siguiente vídeo gracias por todo 2 2 2 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.